Y, Corey Aldrich que acaba de salir, José Castillo y todo el grupo de la alineación del club dirigido por Alfredo Pedrique. Viene Héctor Jiménez quien estará como séptimo jugador de la inicial, muy afectado por el virus que tuvo ahí en Caribe. Pero un estupendo refuerzo, gran bateador. Se toca el turno a Eduardo Escobar, gran campaña para el equipo de los Caribe, un defensor de primera y muy buen bateador. Incluso dio honrones, Eduardo Escobar, honrones importantes en la zafra. Y un receptor de esos que sabe llamar el juego, esa es su principal fortaleza, está obviamente en el bullpen. Gustavo Molina, como el resto del equipo anzuatiguense que tiene banca, tiene como resolver situaciones imprevistas, el abridor, el japonés Toru Murata. Será su única presentación en la serie final. Y un estupendo complemento, la banca es muy importante en este tipo de eventos que tienden a ser muy forzados, con poco descanso, con mucha tensión, donde pueda haber lesiones. Y por supuesto los componentes de la banca son de gran importancia. Oscar Salazar, Alexia Marita, dos figuras centrales en lo que fue un gran año en la eliminatoria y por supuesto no menos en la serie semifinal. Muy oportuno, sobre todo estuvo Oscar Salazar. Seguro. Gran equipo, sin duda, Caribe de Anzuatigu, que además, Fernando, ha sido de los grandes equipos de los últimos años en Venezuela. Este es un club estupendo, que le ha dado un gran sabor a nuestro béisbol profesional, que con todo merecimiento está aquí. Sí, 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 sin duda. Esto se vio complicado por la lucha que dio el equipo Caracas, pero sin duda fue el mejor equipo de la ronda eliminatoria. Un gran competidor en la serie semifinal, diezmado por un virus que había en ese clubhouse y con todo merecimiento están en esta gran final. 39 victorias en la ronda eliminatoria. Se han acostumbrado a ser protagonistas. Los Caribes le ganaron la serie particular en la temporada regular a Magallanes 6 a 3. En el round robin, Magallanes tomó desquita y la ganó 3 a 1. Bueno, están 1 a 1. Ahora viene el bonito, la serie final para el desenlace absoluto del campeonato. A ver quién alza el trofeo. Y ahora viene el Magallanes, la presentación del conjunto magallanero. ¡Omar Malavé! Omar Malavé, un hombre de gran importancia cuando se ve el estrechón de manos de los managers. Hombre que maneja tantos detalles en esa cueva y que está pendiente de aportarle al manager toda esa información que no la puede manejar completa. Y que hoy un buen coach de banca para que te mantenga el 10 es muy importante. Una figura emblemática de los navegantes por tantos años, Gregorio Machado. ¡Richard Hidalgo! ¡Richard Hidalgo! Fue anunciado y aquí viene Hidalgo. Estrella en este equipo, instructor de bateo, hombre muy pendiente de aprender cada día más de lo que es llevar un equipo de pelota. Un gran trabajador se ha convertido Richard Hidalgo, ayudando en el bateo del equipo navegante del Magallanes. Aquellos managers omnipotentes, omnipresentes, todos poderosos ya requieren de un grupo de coach que lo ayuden de muchas maneras, incluyendo el bullpen, esa comunicación con el picheo de relevo. Seguro. El enlace, el tener en quien confiar. Aquí está otro de los que viene creciendo como técnico, Richard Paz. Malavé ayuda mucho en el picheo. Decisiones para cambiar pitches. Evidentemente al final el manager es el que tiene la última palabra y la decisión. Pero Malavé puede sugerir, puede recomendar, porque tiene el background, tiene la trayectoria, ha sido dos veces campeón y su palabra vale mucho dentro de un dugout y en el momento caliente del desarrollo del juego, pues igualmente. Bueno, el line up del equipo navegante del Magallanes, el primero bate ideal, Andy Chávez. Prácticamente que puede hacer todo con un bate hasta su honrón. Sí, se le presenta un buen picheo. Estupendo corredor, un defensor de primera, complementado con Callaspo. Ese 1-2 es tremendo para abrir la alineación. Mucha habilidad, mucho contacto, experiencia. Para abrirle paso a la fuerza que le representan Mario Lizón, quien será el tercer bate y jugador de la inicial. Tiene un par de campañas dándole con mucha fuerza para la calle y teniendo a Andy Chávez y Alberto Callaspo con Ronnie Cedeño en la parte baja del line up, le dan un soporte importante para traer carreras. Uno enrachado. Juan Rivera conectó imparables en los 11 juegos de la semifinal. Y la gran figura de la serie, sin duda. Pablo Sandoval. Va valioso la temporada pasada en la Serie Mundial de Grandes Ligas. Tenerle un verdadero lujo en el país. Adonis García, uno de los peloteros de mayor importancia, importados en los últimos años en Venezuela. Un gran hallazgo para Magallanes. Hace tres años, el año pasado no jugó, por situación de trámite de papeles. Y ahora regresó, cumplió una gran temporada en la ronda eliminatoria. Previo a Ezequiel Carrera había salido Ramón Hernández, quien está en el bullpen del equipo navegante del Magallanes. Y aquí tenemos a Ronnie Cedeño. Esta parte baja del line up es muy interesante, porque tener a Ezequiel de octavo con Ronnie de noveno te da opciones. Eso que alguna vez nos explicó Tony Larrusa. Cómo se combinan las casillas. Entonces tiene a Ezequiel Carrera, que perfectamente puede ser un primer bate con Ronnie Cedeño y Andy Chávez. Correcto. O la combinación Ronnie Cedeño-Andy Chávez-Cayaspo. Ahí está Ramón Hernández. Es que si tú alteras y pones a Carrera y a Ronnie Cedeño de primero y segundo, y a Andy Chávez y a Alberto Cayaspo de octavo y noveno, es prácticamente igual. Eso denota lo lineal y lo profunda, que es la alineación magallanera, ¿no? Esa parte de abajo del line up, volviendo al caso de Tony Larrusa, nos explicaban alguna oportunidad en un campo de entrenamiento, que es vital. Por eso es que lo utiliza o utilizaba cuando era activo el pitcher como octavo bate. Y él le da un gran valor a esa combinación de la novena casilla y el orden ofensivo con el primero y con el segundo. Era la oportunidad de darle en aquel momento a Albert Pujols, Carrera para empujar. Y aquí es el caso de con Carrera, Cedeño, Andy Chávez y Cayaspo, Dale Alizón, Rivera, Sandoval, García y Ramón Hernández. Muchas oportunidades de fabricar carreras. Así que un line up muy sólido, con una estupenda defensiva, experiencia detrás del plato con Ramón para llamar un estupendo partido. Un equipo muy completo que viene a defender su campeonato ante otro gran club como el Caribe, los navegantes del Magallanes. Temporada marcada por los honrones. Alex Cabrera rompió la marca en la temporada regular con 21. Mario Alizón lo hizo en el round robin con 10. ¿Será que en la final también tendremos un nuevo récord de honrones superando los cuatro que lograron varios personajes trascendentales en la historia de nuestro béisbol? Léase Antonio Armas, el Sluger de Puerto Píritu o el gran Robert Pérez. Cuatro es el récord, habrá que estar pendiente de eso. Las finales tienden a desarrollarse de una manera muy diferente, porque la atención de que cada partido te dicta cosas diferentes. Entonces, el que gana se va aproximando al título, el que pierde tiene que ir emparejando el torneo. Las finales siempre se juegan de una manera muy diferente. La directiva del Magallanes en pleno, en el morrito. Y aquí tenemos las claves para el juego a nombre de Tera Grip. Dale la vuelta a ese gripón con Tera Grip 24, que alivia la gripe, el dolor de cabeza y la congestión. Gente sin gripe, gente Tera Grip. Las tres claves principales para el equipo Carián Suárez y tener éxito en esta final es, por supuesto, el picheo abridor. Con la incorporación del importado Amar y Sanit en la rotación, ojalá podamos que nos den cinco o seis innings. Así el bullpen, con la incorporación de Pena, Parais, esté un poquito más descansado y tengan la responsabilidad, con su confianza, de cerrar los partidos. Por supuesto, contar con la ofensiva, que siempre la tuvimos durante toda la ronda eliminatoria, a pesar que hubo una caída en el round robin, los últimos cuatro partidos terminando bateando bien. Y ojalá en momentos oportunos, sobre todo con posición anotadora, va a ser muy importante que la alineación responda y así conseguir las victorias necesarias. Bueno, la clave definitivamente es el picheo, el picheo abridor, la defensa y la ejecución. Definitivamente, si nosotros hacemos esas tres cosas, ahora vamos a lograr el campeonato. En las voces más apropiadas para escuchar esas claves, para saber qué piensan los managers, que tienen un trabajo difícil, porque no es solamente dirigir día a día y estar pendiente de quién selecciona y cómo está este y cómo está aquel, sino que fue un gente comentarista, porque esto es una y otra vez, y viene gente y le pregunta, y viene gente y le dice, y se requiere de un gran equilibrio emocional, y ser una gran personalidad para manejar la responsabilidad de ser el manager de uno de los equipos finalistas y manejar también todo lo que se refiere a la comunicación con la prensa. Ahí está Juan Carlos Gutiérrez, uno de los refuerzos de los navegantes. Son dos hombres, Carlos García y Alfredo Pedrique, que entienden muy bien el rol de los medios. Lo valoran y respetan nuestro trabajo, y por eso colaboran. Colaboran abiertamente, sinceramente, y eso evidentemente es muy importante para nosotros, aparte de que, bueno, se les sabe sacar el provecho a dos personajes que tienen tanto béisbol y que tienen tanto que decir. Y la amplitud, ¿no? Porque no se va a lo meramente bueno, tenemos que ejecutar las pequeñas cosas, o los managers que parecen unos médicos. Depende cómo lo vayamos sintiendo, si se siente bien este o aquel, sino que realmente con generosidad y amplitud pueden darte detalles importantes. Claro, llegar a la totalidad del manejo del equipo es difícil porque cada uno tiene su estrategia en reserva, pero por lo menos lo esencial para que la gente tenga un panorama claro de hacia dónde se dirige el equipo con toda la generosidad, caballerosidad y con la clase que tienen. Tanto Carlos García como Alfredo Pedrique, los hemos disfrutado hoy por Veneción, un día de managers, porque decía Carlos Alberto Hidalgo en una frase muy interesante, las series en principio son de los managers. En lo que arranca el playbol, le toca ejecutar a los jugadores. Así es. Se le rinde un homenaje al directivo.